Situado a solo 5 minutos en coche del aeropuerto de Congonas, el Tzue de Palace Flat ofrece habitaciones con aire acondicionado y televisión por cable. Las instalaciones incluyen una piscina al aire libre con vistas de Sao Paulo. Las habitaciones del de Palace Flat están equipadas con un balcón, minibar y baño privado. El de Palace Flat cuenta con una piscina al aire libre, gimnasio y sauna seca. El restaurante del hotel sirve cocina internacional. El servicio de habitaciones está disponible de 6 y 30 a 11 en punto de la mañana. El Tzue de Palace Flat está a solo 500 metros del centro comercial Ibirapuera. El Parque de Ibirapuera y Museo de Arte Moderno de Sao Paulo se encuentran a 2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.